Muy buenas tardes, un placer contar con todos los televidentes a lo largo y ancho de la región sur del país. Efectivamente estamos llegando hoy 11 de diciembre del 2017 a los 11 años de la Fundación de Televisora del Sur, Canal 14. Nacimos un 11 de diciembre del año 2006. Queremos dejar patente nuestro eterno agradecimiento, primero que todo, al gran Hacedor de la Vida, como lo es Dios. Siempre lo he señalado, lo he manifestado, que el centro de esta empresa es Dios y seguirá siendo Dios. Así desde el inicio de esta gran travesía, como lo es Televisora del Sur, Canal 14, siempre ha estado presente y estará presente. Y el agradecimiento también de todo corazón a las diferentes empresas, a los diferentes televidentes que a lo largo y ancho de la región sur del país, pues nos han favorecido con su amable atención, su gran audiencia. También deseo dejar mi eterno agradecimiento, aquí la tengo a mi lado, a mi señora, a doña Ruth, que ha sido un pilar fundamental en esta gran hazaña, como lo es Televisora del Sur, Canal 14. Sí. Para usted mi eterno agradecimiento y honor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las familias. Me uno profundamente a ese sentimiento de agradecimiento a todo el pueblo de la región, brunca de nuestro país especialmente, a todo el comercio que nos han apoyado, a las familias. El Canal 14 es una empresa que ha nacido y que tenemos estos 11 años de lucha, de esfuerzo por llevar la buena noticia, por llevar la comunicación, por ser una ventana para nuestras comunidades. Quiero, en nombre propio y en nombre de toda nuestra familia, agradecer profundamente a todas las empresas, a todas las instituciones, a todas las personas que de una u otra forma nos han apoyado. Este es un esfuerzo conjunto. Si bien hemos luchado nosotros como familia, solos no lo hemos podido hacer. Así que es el esfuerzo de todos. Queremos especial reconocimiento a todos esos empresarios, a todo el comercio que ha confiado en nosotros y a todas las comunidades. Y seguiremos luchando por apoyarles en su desarrollo. Aprovechar también esta hermosa fiesta de Navidad que estamos próximos a celebrar, este hermoso diciembre, para llevar a todos luz y paz, para pedirles a todos, al Todopoderoso, que llene nuestros hogares de mucha esperanza, de mucha fortaleza, de mucha luz y que esa paz del Señor reine en los corazones de todos nuestros hogares. Para todos, una feliz Navidad y un deseo de un año lleno de paz, de mucha prosperidad y de mucha dicha para todas nuestras comunidades. Eterno agradecimiento para todo el personal de Televisora del Sur y Canal 14, para Carmen Picado, para Adriana Valverde, para Lorena Leiva, para Johan García, para Luis Zamora, don Pedro Cordero y para Anthony Prado. También algo muy importante, a las demás personas que han pasado a lo largo de estos 11 años y que ya no están con nosotros, Ellos también han dejado una huella imborrable. Para todos ellos, nuestro afectuoso saludo, donde se encuentren, a todos también les agradecemos en todo lo que vale. Siempre ellos pues dejaron un granito de arena en lo que hoy es esto de Televisora del Sur en sus 11 años, hoy 11 de diciembre. Así es que para todos ellos, pero principalmente a Dios, nuestro eterno agradecimiento. Esperamos seguirles sirviendo durante el año que viene, que ustedes nos acompañen a las comunidades y a las empresas. Tenemos el deseo de seguir creciendo, de progresar, de ampliar nuestro proyecto y que sirva para llevar un mejor servicio a las comunidades. Les esperamos y les agradecemos y que realmente esa apertura a sus hogares sea para nosotros un estímulo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Para finalizar, queremos externar nuestro agradecimiento a todas las cableras de la zona sur del país, todo el sur del país, allá en Osa, Ciudad Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur, en fin, y la zona de Los Santos también. Y hace poco que ingresamos a través de Cablevisión de Colbit TV, también es un mercado más que se nos abre aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Así es que para todos, un abrazo, que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de la programación de Televisora del Sur, Canal 14. Buenas tardes. ¡Gracias!